que es el problema del agua y del saneamiento. Todos están de acuerdo que es una de las carencias más graves y una de las deficiencias peores del Estado que no cumple con millones de ciudadanos que no tienen agua potable en su casa o la tienen durante pocas horas y que no tienen saneamiento. Hemos invitado por eso al presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Agua y Sanamiento, SUNAS, y el señor Mauro Gutiérrez. Señor Gutiérrez, buenos días. Señor Carvalho, muy buenos días. Muy buenos días. Hay un problema de fondo con la ineficiencia del Estado para ampliar el acceso al agua de los ciudadanos, pero hay un problema coyuntural que es la situación de 800 colegios que adeudan 1.300.000 soles a empresas de agua por falta de pago en recibos, lo cual naturalmente expone a estos colegios a riesgos de corte de agua. Explíquenos cómo se ha llegado a esta situación. Bueno, en primer lugar, es central que el tema del agua aparezca como un tema prioritario en la agenda pública. Como bien se ha dicho, tenemos más de 3 millones de peruanos que tienen problemas o no tienen conexión a la red pública de agua y el agua es un elemento multidimensional que tiene efectos en la salud, tiene efectos en la educación y evidentemente en el desarrollo de las personas. La SUNAS ha desarrollado un estudio en el marco de los colegios que se encuentran en el ámbito de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. En el Perú existen 50 empresas prestadoras en las principales ciudades, Lima, Piura, Trujillo, etc. Y lo que se encontró es que existen 887 colegios que presentan deudas. ¿Por qué es un problema? Porque un colegio, al igual que cualquier otra entidad pública o cualquier conexión, si tiene deudas, corre el riesgo de que puedan cortarle el servicio. En estos colegios, en estos 887 colegios, se estiman que existen alrededor de 330 mil alumnos. Y por eso llamamos a la atención de que haya una regularización en relación a esta situación de deuda. ¿La deuda es del Ministerio de Educación? La deuda, en realidad, como sabemos, en regiones es una función ya desconcentrada. ¿Gobiernos regionales? Los gobiernos regionales. ¿Cuáles son las regiones que están en esta situación? Bueno, tenemos una situación diversa. Tenemos, por ejemplo, el caso que más destaca, por ejemplo, es el caso de la localidad de Pisco, en Ica. Y ahí hago la mención, la localidad, porque a nivel de departamento, Ica provincia tiene niveles muy mínimos, bajos de no pago, pero en el caso de Pisco está en el orden del 100% de los colegios que están en esta provincia. ¿100% de los colegios? Sí, que son alrededor de 50 colegios. ¿Por qué? En el caso de Loreto, alrededor de 82% del total también presentaban deudas. ¿82% en Loreto? Sí. Entonces, llamamos la atención porque la totalidad de la deuda, como vemos, es de 1.3 millones de soles, ¿no? De todos los colegios de estos 887. Este 1.3 millones, en realidad, si lo ponemos en proporción al presupuesto de educación, que está alrededor de los 40.000 millones, vemos que no es un problema de financiamiento, no es un problema que no exista el dinero para poder atender, sino es un tema también de responsabilidad de las administraciones. Hay un problema de fondo, ahora hablemos de eso. La SUNAS constata que las 50 empresas que proveen agua en el Perú no tienen ingresos suficientes para invertir. Pueden operar. En ese sentido, no están quebradas. Así es. Pero no pueden invertir y necesitamos que inviertan para que se amplíe la red y la calidad de los servicios. Y hay, por eso, algunas personas que postulan que hay que abrirse al capital privado en materia de servicios de agua. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Qué nos enseñan otras experiencias en América Latina? Se dice, por ejemplo, que en La Habana, capital de Cuba, bajo gobierno comunista, la que opera el agua de La Habana, es una empresa catalana. En realidad, a nivel mundial, la experiencia muestra que hay, no se puede haber de un predominio, de empresas públicas, privadas, o incluso también hay capitales mixtos. Lo que se estima, el Plan Nacional de Inversión para la Competitividad, estima más o menos en unos 96 mil millones de soles que se requieren para realizar el cierre de la brecha. Ahora, dado el monto de inversión que estamos considerando, evidentemente la solución es un mix de fuentes de financiamiento. Y eso es un tema importante para sincerar. ¿Mix? ¿Conformado por quiénes? ¿Qué significa? Tarifa, pagos directamente que tenemos que realizar por los servicios. Debemos tener en cuenta que en promedio lo que se paga en la tarifa en general, a nivel nacional, está en el orden del 1.5% del gasto familiar. 1.5% del gasto. Internacionalmente los porcentajes van en el orden de 3, 4%. Ese es un poco la recomendación. Entonces, ese es un primer elemento. Hay un componente que tiene que estar financiado con tarifa, pero sería insuficiente. Eso también es un tema que hay que aclararlo y nosotros vamos a sacar un informe mostrando cuánto se puede financiar con tarifa. Pero la otra brecha requiere justamente que haya también una política de inversión pública ordenada, una reducción de los tiempos en la ejecución de los proyectos de inversión y también analizar si corresponden a algún tipo de inversión privada, ya sea OCSIS o a través de algún tipo de concesión, que no necesariamente significa, y es muchas veces la palabra prohibida, no estamos hablando de privatización, sino la concesión o la construcción de componentes de la red que pueden ayudar a mejorar el servicio. El argumento que se suele dar contra la privatización, la apertura de capital privado de las empresas que proveen de servicios de agua es que eso va a subir los precios. Y el punto es por qué se ha podido hacer con la electricidad. ¿Qué explica que los servicios de electricidad hayan sido privatizados y hayamos ido a una cierta estabilidad de precios y que no se puede hacer lo mismo con el agua? Sobre todo porque hay quienes proponen que el agua para los sectores populares donde instalar conexiones es más caro, porque con frucuencias son los sectores que viven más arriba, en las colinas de nuestra ciudad, se puede subvencionar. Incluso se puede hacer pagarles más a las personas que más recursos tienen, lo cual es propio de una sociedad que aspira a un desarrollo equitable e inclusivo. Para empezar, ya se hace eso. ¿Dónde se hace eso? En el Lima se hace eso. ¿Qué se hace? En el sentido de que existen, las tarifas están subsidiadas y lo que se conoce como subsidio cruzado. Eso es importante, a veces no somos conscientes de eso. A ver, explíquenos, ¿qué cosa que se hace como subsidio cruzado? Cuando el costo metro cúbico de agua está más o menos alrededor de 3 soles el litro de agua. El metro cúbico de agua. 1.000 litros de agua cuesta en promedio producir 3 soles. Vamos a poner esa cifra. Pero lo que se cobra para los usuarios residenciales, incluso focalizados, están en el orden del 1.7. El diferencial, quienes terminan compensando, son las tarifas que están en las categorías comercial, o industrial, o estatal. Entonces, primero, hay un subsidio entre categorías. Nosotros, los usuarios residenciales, por lo general, tenemos una tarifa. ¿Pagamos más? Pagamos menos. Perdón. Residencial, pagamos menos. Dentro del conjunto de los residenciales, en función de la focalización de pobreza, y esto por eso es muy importante, los mapas de pobreza que desarrolla el INEI, y desarrolla también el SIFO, el sistema de focalización de hogares de pobreza, nos permite identificar por manzanas, cuáles son las manzanas que tienen, están en situación de pobreza. A modo de ejemplo, en el caso de Lima, una familia en promedio paga 57 soles por 14 metros cúbicos de agua, pero una familia focalizada paga 47 soles. Entonces, el tema de subsidio cruzado y el tema de la equidad, en términos de la aplicación, sí sucede. En todo caso, contamos con usted para impulsar una gestión pública eficiente. La realidad hoy es que los más pobres pagan más por el agua que los más ricos, porque el agua se les lleva con camiones cisterna, y resulta mucho más caro que la conexión a las redes públicas. Eso es escandaloso. Solo para precisar ese tema, ya es un punto importante. En el caso de Lima, una persona que está en las zonas periurbanas, que no está conectado, termina pagando hasta seis veces más. Quiero que tienen piscinas en sus casas. Vale decir, un metro cúbico de agua cuesta entre 16 y 18 soles. ¿Qué conlleva? Esta misma persona que paga 47 o 57 soles, que consume 14 metros cúbicos de agua, esta persona, si estuviera en una zona sin conexión, consumiría solo 5 metros cúbicos. ¿Y cuánto paga? Terminaría pagando como 80 soles. Bueno. Señor, tiene una tarea enorme. Complicado, pero tema importantísimo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y por haber descrito con esa crudeza y precisión, cuál es la situación, sobre todo en el caso de los colegios, ad portas del inicio de un nuevo año escolar. Muchas gracias. Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Agua y Saneamiento. Muchas gracias por su presencia en RPP. Muy buenos días, y manos a la obra a fondo, para salir de esta brecha horrorosa, que penaliza a los más pobres y en su acceso al agua. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. 9 con 17. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias!